Una mujer con alma de luz es la gran ciudad. Es un árbol que se curva ante la mirada de sus guardianes. El otoño la ama, la besa en cada una de sus ramas y se entregan al viento sus fugaces hojas. El verde se vuelve un recuerdo breve y el páramo de pronto ya es todo de oro. Ese color atardecer, ese que escogió Dios para el ocaso, antes de la oscura noche, es otra estación, otro mundo, otro sueño, es el otoño. Hola, hola mis amigos, bienvenidos a su canal Mundo Rotos. Hoy andamos por la parte céntrica de la Ciudad de México y nos encontramos aquí, vean, justo frente al Monumento a la Revolución Mexicana. Como su nombre lo indica, es un monumento que homenajea o se hizo para celebrar la revolución de este país de México. Hoy vamos a estar viendo eso y además vamos a hacer un recorrido muy bonito por toda reforma, pues hay algo muy especial que les voy a mostrar en breve. Así que, ¿qué esperas? ¡Acompáñame! 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 Así que, si vienen al Monumento, igual aquí pueden ver, hay muchas tiendecitas afines a los gustos de los coleccionistas de todos estos souvenirs. A mí me encanta, así que déjame echarle un ojo. ¡Acompáñame! 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 Bueno, chequen, aquí están viendo que el costo de 120 pesos para los adultos y para los menores de edad 100 pesos. Y vean aquí lo que incluye la entrada aquí a la parte de abajo además el elevador panorámico y el mirador que está en la parte de arriba. Vamos a entrar. Vean, el precio por dos personas 240 pesos, solo acceso al mirador. El acceso al museo cuesta 38 pero no vamos a ir el día de hoy. El Monumento a la Revolución es una obra arquitectónica y un mausoleo que está dedicado a la conmemoración de la Revolución Mexicana. Es obra del arquitecto Carlos Obregón Santa Cilia y este, curiosamente, se inspiró en la estructura de la Sala de los Pasos Perdidos del malogrado Palacio Legislativo Federal del arquitecto francés Émile Benard para edificar este monumento que se concluyó en 1938. Actualmente es uno de los edificios más icónicos de la Ciudad de México. La estructura del Monumento a la Revolución está construida sobre una cama de 17.000 pilotes sobre los que se colocaron las grandes vigas de acero que sostienen al edificio. En cada una de las cuatro columnas del monumento se conservan los restos de Francisco Madero, Venustiano Carranza, Francisco Ovilla, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. En el interior de estas columnas existen escaleras para ascender al monumento e incluso una de las columnas conserva el llamado elevador presidencial, un ascensor que sube a la primera y segunda cúpulas. Bueno, vean este mini-verso verde es para que te hagas una foto con Chroma Key. Entonces luego vienes aquí, tomas uno de estos cupones y pues al final recoges la foto. Imagino que por lo que veo sea una foto montada uno a caballo. La que quiere. ¿Le da vuelta? ¿Cuál es la que quiere? La que quiera la tiene que poner en la flechita que está ahí. ¿Eso, no? Villa. Salga por aquí. Pero necesita estar fuerte. Si tú hicieras, te ayudo. Fuerte, que se vea así. Fuerte. Eso. ¿Alguien más? Estamos en Plaza de la República que es esta explanada que se restauró en 2010 por el Centenario de la Revolución Mexicana. Conecta con el Centro Histórico. El monumento está construido con una piedra llamada Cantera Chiluca que es la que estamos observando en este momento. Van a encontrarla en forma de gradas en el mirador 360. Ya que la estamos conservando, les pedimos no colocar objetos encima o subirse en ella. Vean qué experiencia tan bonita. Qué padre desde aquí arriba. Se tiene una vista tremenda de la ciudad. Es monumento alto. Perdone que me quede con el cubrebocas. No suelo grabarles con él, pero sí es un requisito aquí. Así que no puedo prescindir de él. Pero ya les estaré mostrando todo el lugar. Vean qué clase de vista, mi gente. Precioso. Vean hacia abajo. Vean aquí adentro hay como unos pasadizos. Pues en teoría debo ubicar. Primero miren. Ah, bueno, miren lo que me encontré aquí. Para mirar. Sé que no veis nada, ¿no? Bueno, vean. Verían toda la ciudad. Miren, Miren, Miren. Música Vean, hemos llegado el mirador La vida es un viaje Una caminata sobre las experiencias Que nos legaron nuestros antepasados En realidad es como si nunca se hubieran ido Los regalos que nos hicieron Esa historia, esos monumentos Son una oda a la existencia Son un aplauso Que solo puedes oír Si logras conectar con tu esencia Si eres de los que saben amar Hasta las pequeñas cosas que descubres a tu paso Música Música Bueno mis amigos está súper bonito esto aquí de verdad Para relajarse Para ver la ciudad desde otra perspectiva La puedes ver desde todos los ángulos posibles Les voy a pasar unos videos Muy buenos que les van a encantar Sobre la vista que se tiene Desde aquí arriba Música Vean son Ciento y tantos escalones Creo que 138 Para llegar Al mirador más alto No sé por qué dije que sí Si ya estoy cansada Me duelen los pies Desde acá Música Víganla como va a muerte Música Música Miren cómo va muerta de cansancio. Miren a Marian como llegó fundida. Necesito agua. Pues vean, yo llegué entero porque soy una persona que hace ejercicio todos los días. Vean chicos, esta es la parte más alta del monumento a la revolución. Realmente no creí que se pudiera llegar acá. Vean, a ver si se alcanza a ver porque hay un cristal de seguridad. Estamos en la mera cabeza de la cúpula. Eso sí, de aquí la vista es increíble. Fantástica. Bueno, no me pueden negar que la vista es preciosa. ¿Valió la pena? Sí. Llegamos cansadísimos, pero valió la pena. Son los sacrificios que hacemos por ustedes para mostrarles los lugares más bonitos de la ciudad de México. Vean family, desde las alturas lo que sí pueden hacer es sumear un poco en lo que hay en las casas ajenas. Bueno, vean, estoy dándome cuenta que en aquel edificio tienen unos cuantos cactus. Se prende lo más bonito. Nos vamos. Andamos por los pasadizos secretos. Bueno, familia, eso sí. Aquí hay que venir con mucho cuidado porque como pueden ver son muchas escaleras, pasillos. Estrechitos. Y bueno, un resbalón sería fatal o que se te cayera, por ejemplo, tu dispositivo. También yo creo que no habría manera de recuperarlo. Así que lo mejor es... Watch your step, como se dice en inglés. Cuida donde pisas para evitar cualquier infortunio. Pero por lo demás les digo que sí vale la pena. Muy bonito. Seguimos por acá. Órale, miren esto. Lo había visto. Ventana de la ciudad. Una imagen que nos permite ver hacia afuera simulando una ventana y nos orienta con respecto a la Ciudad de México. Bueno, y les cuento que ahora, de sorpresa, nos vamos a ir a el Festival de las Flores de Otoño, que está en una parte de toda la calle Reforma. Así que vámonos, vámonos, que va a estar bien bonito. Pues vamos saliendo ya del museo, perdón, siempre digo museo, del Monumento a la Revolución. La verdad es que estuvo bien padre, muy bonita experiencia, yo se la recomiendo. De cinco estrellitas, le voy a dar cinco, no tengo ninguna queja. Me gustó muchísimo, así que si tienen la oportunidad, ya saben, es un lugar de visita obligada. Bueno, miren, aquí en la acera de enfrente, si alcanzan a ver, tienen tremenda fiesta, tremenda bachanga. ¿Y qué te digo? A mí se me ha dado por querer bailar. ¡Venga, Marian! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Y ahí va Firulais. Bueno, y estamos ubicando la avenida Paseo de la Reforma, que es la avenida donde está el Festival de las Flores de Otoño, así que para allá nos vamos ahora. Bueno, y me acerqué a mostrarle este árbol tan bonito, no sé qué será, tiene pinta de que se pueda comer, no sé ustedes qué opinan. Déjenme saber aquí en los comentarios, por favor, porque si es algo rico, créanme, voy a venir a llevarme todas estas frutas. Música Música Bueno, ahí está la torre amarilla que ven ahí. A ver, adivinen qué forma tiene. Bueno, quizás se dieron cuenta y en las letras pues ya lo vieron. Es la torre Caballito y está aquí en Reforma, que es algo muy común o distintivo aquí en la ciudad. Música Bueno, y estamos aproximándonos al lugar donde están expuestas o exhibidas todas las flores. Vamos adentrándonos. Muy bonito todo desde afuera se ve. Vean. Música 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 Y vean aquí, esta es la de Árnica, nunca la había visto. Música 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 Para decorar las plantas en casa. Música 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 Estas $2.50 Estas que aprecian ¿Qué valen estas? $150 Son de sol, de sombra De solana Una ventana muy soleada Esta se llama Begonia Es de sombra Esta es flor de papel Está super, super padre Vean los bonsais Qué bonitos Tiene como un alambre, ¿verdad? Para guiarlo ¿Y ya este se le queda siempre o ya luego se le queda? Se lo dejamos 6 meses Vean y aquí la mermelada orgánica de fresas Está super bonito todo, 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 todo No les puedo explicar, pero bueno, ustedes están bien Súper lindo Vean esto ¿Qué es esto? Miren que padre está esto Miren que padre está listo 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 Es como una combinación de diferentes suculentas Miren que padre está listo 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 Miren que padre está listo